Por falta de corum legal fue pospuesta la sesión ordinaria de Cabildo número 37 en el Ayuntamiento de Mazatlán. Al pleno acudieron solo 7 de los 14 integrantes, pues al menos 7 regidores solicitaron prórroga ante la contingencia. La reunión pretendía ser encabezada por el secretario del Ayuntamiento, José de Jesús Flores Segura, ante la ausencia del alcalde Luis Guillermo Benítez Torres, que ha dado positivo a COVID-19, al igual que Flores Segura, quienes le acompañaban, la síndico procuradora Elsa y Cela Bojorquez Mascareño y demás asistentes portaban no solo cubrebocas, sino también caretas como protección al virus. Finalmente la reunión fue reprogramada para este viernes a las 12 horas, para llevarse a cabo a puerta cerrada en la sala de Cabildo y ser transmitida vía Facebook en la página del gobierno municipal. Con edición de Andrés Viera, para las noticias TVP, Cecilia Barrón.